Mi nombre es Patricia Cebrián, soy médica especialista en neonatología y pediatría. En estos últimos meses, en lo que es la atención de mi consultorio de seguimiento de niños de riesgo, una consulta fue haciéndose de las más frecuentes y que manifiesta una gran angustia y preocupación en los padres. ¿Qué es? El cambio de conducta de sus hijos. Este tema está considerado a nivel mundial un efecto colateral de la pandemia en los niños. Que siendo leve la afectación física por el COVID, no así es la afectación psicológica que representa una gran complicación. Por ejemplo, en mi consultorio, una madre de un niño de 5 años concurre sola a la consulta, angustiada, llorando, y me dice, doctora, desconozco a mi hijo, no es él, ¿qué estoy haciendo mal? Otros padres de un adolescente consultan porque no saben qué más hacer con la rebeldía de su hija. Entonces se preguntan, nos preguntan, en primer lugar, ¿por qué su hijo, sea niño o adolescente, se comporta distinto? Y la respuesta, sin duda alguna, es por estrés, ansiedad y angustia. Sucede que ante el estrés, los chicos hacen su propia interpretación de lo que afecta a su bienestar y actúan como pueden, según su capacidad y su edad. Por ello, ante esta ansiedad, responden emocionalmente, según el grado de amenaza que sientan. Y además por la angustia, que es un temor desmedido ante algo, en este caso puede ser el temor a morir, comienzan a presentar evidentes síntomas físicos. En mi experiencia, algo fundamental, en principio, es cambiar el mal llamado aislamiento social por aislamiento físico. La diferencia es muy importante y hay que explicarla. En tiempos de redes sociales y de tantas posibilidades de comunicación virtual y o llamadas telefónicas, hay que poner en claro que el aislamiento social no es un concepto adecuado, porque induce ideas erróneas. En los adolescentes, da sensación de soledad, de incomprensión, pérdida o alejamiento de amigos y de intimidad típica de la edad por la cual están atravesando. En niños, provoca miedo a la muerte, pero no a la propia. Varios chicos me han relatado que si salían, podían enfermar a sus padres, abuelos o a los que vivían en su hogar. Y en los más pequeños, pude escuchar preguntas como, ¿por qué no puedo salir? Yo no estoy enfermo, yo no contagio. Primero, podemos afirmar entonces que los menores son víctimas de los efectos colaterales de la pandemia. Es más, son los más afectados a nivel emocional, conductual y psicológico. Entonces, vamos a hablar de los síntomas que pueden tener o podemos notar en ellos. Trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, que generalmente es en exceso y de mala calidad. Muchos dulces, muchas harinas, que a su vez repercute en las alteraciones del sueño. Irritabilidad, aburrimiento, rebeldía. En algunos casos, depresión, aumento de peso por la falta de ejercicio, por el sedentarismo. Los adolescentes, a su vez, tratan de aislarse en su lugar, por ejemplo en su habitación. Permanecen horas y horas, no la ventilan, se niegan a la higiene personal. Otros faltan al cumplimiento con las clases escolares. Y empieza a aparecer la intolerancia con convivientes habituales, por el aumento de horas de contacto que se está en el hogar. También hemos observado violencia verbal y o física. Niños que han roto sus tazas contra el piso, contra la pared. Inclusive han pateado o mordido a sus hermanos, a sus padres. En síntesis, la pandemia ha provocado la pérdida de rutinas y hábitos, falta de contacto con sus pares, un acceso desmedido a la información, que no siempre es correcta y o adecuada. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Y bueno, nosotros como pediatras les recomendamos volver a tener una rutina, aunque sea más flexible, pero con horarios lógicos de comidas y sueño. También volver a los hábitos de la dinámica familiar. Es necesario organizar y dividir las tareas del hogar, haciendo participar a todos los miembros que conviven en la casa. Hacernos tiempo y permitir que nuestros hijos no se expresen sus miedos, angustias y sino proponerles que lo hagan con quien ellos decidan o se sientan más cómodos. Debemos compartir sus sentimientos dando valor a los mismos, escuchándolos y no minimizándolos. Hay que limitar el acceso a la información sobre la pandemia, evitando la mega información que sin duda produce mayor angustia. Es necesario establecer un ambiente de confianza en el hogar, para que los niños puedan acceder a contenidos seguros y aptos para su edad. Hay que evitar una actitud inflexible frente al uso de pantallas. Transmitirles que no es saludable conectarse a toda hora y fomentar el descanso de la vista y de las posturas. Tenemos que dar el ejemplo. Los menores tienden a imitar los comportamientos que ven en sus padres y en las personas de referencia, por lo que hay que actuar con mesura y autocontrol con los dispositivos durante todos estos tiempos. Es importante fomentar la comunicación virtual con padres, con familiares, amigos de cada niño, para lograr mantener la sociabilización y esos contactos. También hay que incentivar a los chicos que cumplan con sus tareas educativas. Es sabido que tanto para alumnos como para docentes, esta nueva modalidad de escuelas online requiere mucho más esfuerzo intelectual, concentración e incentivos para que los chicos puedan comprender los temas. Por otra parte, en los más pequeños, realizar juegos o manualidades, como carteles con frases positivas para poner en las ventanas o dentro del hogar, a fin de que siempre esté presente el objetivo propuesto. Recordemos que el juego entre el adulto y el niño favorece el vínculo y los nutre de sensaciones agradables y de experiencias creativas. El juego es parte de la infancia. A medida que se van flexibilizando las salidas, según el lugar de residencia, es importante aprovechar esos momentos al aire libre, por supuesto cumpliendo las medidas sanitarias, tapabocas, que también debe cubrir la nariz, el distanciamiento social mínimo, que es de un metro y medio, y el uso de alcohol en gel. Pero si todo esto no es suficiente y no logramos mejorar la situación con nuestros hijos, en ese caso, les recomiendo, si es que aún no lo hicieron, consultar con su pediatra de cabecera, que, dependiendo de las circunstancias y la evaluación de la situación, los podrá derivar una consulta psicológica o psiquiátrica para una evaluación, diagnóstico y tratamiento. En determinados casos, el abordaje por un equipo multidisciplinario es necesario y somos nosotros, los pediatras, que tomamos contacto con la problemática y, de ser necesario, recomendaremos esa derivación. Cuidar la salud física y mental de nuestra familia es fundamental en tiempos de cuarentena. Por eso, es de vital importancia que sigan las recomendaciones que le indicamos. Si hacemos hincapié en estos consejos brindados, los padres, sin duda, van a poder mejorar la situación de sus hijos provocadas por el encierro por la pandemia. Bueno, espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.